chicas bella hola hola bendiciones a todos espero que estén bien buenas chicas yo tenía varios días que no les grababa blogs creo que como tres o cuatro días ya hoy es día domingo y es por la tarde ya vamos a hacer un café el café de la tarde miren ya le eche el polvo de leche no es moscada y lo voy a poner aquí en mi greca que miren estoy por comprarme otra greca porque esta greca se me le rompió el asa y a veces se me hace un poquito difícil de vertir el café en las tazas porque lo tengo que agarrar con una toallita y a veces creo que se me va a caer la greca y así pero mientras tanto sí sí me funciona y yo lo hago con mucho cuidado porque la otra grega que tengo es muy pequeñita entonces y la otra se me dañó si tenía otra grande muy linda pero se me se me dañó entonces nada esta es la que estoy usando yo ahora que miren ya la tengo que brillar porque se ponen fea bastante rápido miren bueno pues sí vamos a poner el café este yo quiero grabarle el vídeo de decorando la cocina se los iba a grabar hoy pero miren qué pasa ustedes saben estas lucecitas que yo compré miren no no tiene pila o sea estas lucecitas que yo compré por cierto siempre me preguntan yo la compré yo la compré en ferretería ay dios mío more donde fue que yo la compré en ocho así en ocho las luces de la debajo del gabinete ajá porque siempre me preguntan qué pasa chica que yo bueno no se las recomiendo mucho ustedes saben por qué porque miren yo les pongo sus tres pilas lleva cada una tres pilas y la dejo ahí verdad y solo la uso cuando yo voy así conoce cuando quiero tener mi cocina iluminada bonita pero qué pasa que la pila se descargan ahí puesta aunque tú no la tenga prendida nada más por ella estar ahí puesta ya se descargan sola y no duran nada o sea yo la usaba la más cómodo ese prendida y ya la pila no sirven entonces willman ustedes saben siempre se la anda ingeniando él va a hacer algo que no va a tener yo que usar estas pilas la batería está aquí adentro mamá la pila esto será sacarte si willman se la sacó ahorita las pilas porque miren yo tengo otra aquí también miren otra aquí debajo de este gabinete otra la tengo ahí en ese rinconcito porque ese rinconcito se ve siempre oscuro y me gusta poner siempre como esa lua y y esta que tengo aquí debajo del fregadero pero todas las pilas se descargaron solas y solo porque yo se la dejé puesta entonces lo que willman va a hacer es que va le va a tirar una línea de alambre súper finita así ven a todas las las lucecitas para conectarla de ahí de ese toma corriente y ya así no tener yo que usar pila baterías y y es mucho mejor entonces por eso no les voy a grabar el vídeo de la cocina hoy porque willman me va a hacer esto mañana creo entonces porque si quiero a iris me ahora no lo puedo colgar porque quiero pero en sé que fue que se quedó pegada a la parte cita de la pila mire llevan tres pilas pero esto ahorita willman se la sacó entonces qué pasa que quería grabarle este vídeo bueno desde hace mucho tiempo en realidad yo quería grabarle este vídeo porque yo tengo todas las cosas en la casa la tengo desde el año pasado que me la mandó mi amiga en y no la había puesto porque cuando me llegó ya estábamos en otoño déjenme yo mostrarse la pena entonces miren yo tengo eso desde el año pasado que les digo no la llegué a usar porque cuando ya me la mandó ya estábamos en otoño y yo la guardé así que para primavera y no decore nada entonces ahora para verano quiero ya ponerla antes de que llegue el otoño verdad entonces tengo varias cositas ahí guardadas estas son las toallitas solamente las toallitas que voy a poner en la cocina en la nevera en la estufa miren qué bonita y yo realmente tengo muchos días por grabar ese vídeo y no sé por qué no lo he grabado porque tengo todas las decoraciones ahí miren en esta puertecita ahí tengo unos cuadritos unas cositas que tengo una tacita nueva entonces quiero hacerle este vídeo entonces ya voy a esperar a que wilma me arregle lo de las luces para para que se vea más bonita la cocina iluminada y sí pero ya pronto se los voy a grabar a lo mejor mañana se los grabó ese vídeo miren y pongo mis cositas bueno entonces voy a poner el café porque verdad ahí ya puse el cafecito bueno y miren me compré esta velita estaba en el encanto ayer haciendo comprando comprando comida y me compré esta velita que este crema de calabaza yo no sé pero a mí me encantan los olores así dulces esto literalmente huele a postre miren así mismo cómo está ese postre así huele grito no está enfocando en la calabaza ahí huele rico de verdad me encanta y la compré porque me gustó me agradó mucho el olor entonces la voy a aprender ahora un ratito lo voy a aprender para que no sé para que le dio olor a la cocina a la casa y si chicas bueno pues ahora la veo cuando suba aquí el café miren yo escuché que sonó algo en la cocina y fue que jenny puso el café mire ya terminó de subir y ahora mismo lo apagamos ahí está ese cafecito rico que huele bien sí señor muy bien y cómo están todos y todas aquí estamos bien gracias a dios deseándole un feliz día a todos y a todas las que ven estos vídeos que lo queremos muchísimo también quiero invitar yo estuve revisando en la computadora en las estadísticas de los vídeos y hay un 47 por ciento de las personas que ven los vídeos que no están suscritos al canal entonces yo quiero invitarlos que por favor que para nosotros es un es de agrado que se suscriban y que activen la campanita y así puedan tener las notificaciones de los vídeos que no tengan que buscarlo también que muchos lo ven en el televisor y quizás no se les es fácil inscribirse suscribirse al canal pero usted le puede decir si no sabe a su a su niña a su niño es un niño de ahora saben todos saben todos ustedes le dicen mira suscríbete canal porque de verdad nosotros queremos tenerlo en ese paquete de los treinta y dos mil y pico que si ese 47 por ciento se suscribe o se bueno pues ya no serían treinta y dos mil serían como 50 mil así es que esperamos a que ustedes se motiven se animen porque nosotros lo queremos ahí a jenny le le sería de agrado que ustedes se suscriban todo así el canal se posiciona en una mejor posición puede que más gente lo vean y se interesen también pues bien y vamos ahora a a tomar un cafecito relajado tranquilo lo invitamos a qué se suscriban a los que no se han suscrito gracias lo queremos muchísimo chao bueno ya el café subió ya lo voy a bueno ya oíma lo apagó lo voy a ahora a endulzar y todo este bueno tengo muchos saludos que darles voy a ver si se lo puedo mandar todos o lo voy a dividir en dos en dos partes porque si son son varios saludos lo tengo todo ya ahí en la libreta voy a aprovechar cuando me tome el café y mandar aunque sea cinco saluditos ya después mando los otros bueno 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 para acá a endulzar el cafecito un saludo Gracias por ver el video. 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 Les mando un abrazo. Gracias por ver el video. Ay, perdón, perdón. Gracias por ver el video. Gracias. Yaniseth González, que Yaniseth siempre está ahí. Miren, atenta ahí a los videos. También para Shirley Vázquez. También para Shirley Vázquez. Para Leslie Montserrat Rodríguez desde México. Muchos saludos para ustedes, mi niña bella. Espérate, no saludo. Así que muchos saludos para ustedes. Muchas bendiciones. Gracias por estar aquí. Ahora voy a ver aquí en Instagram, chica. Porque ya que estoy mandando los saludos. No las quiero dejar afuera. Bueno, ya encontré aquí un saludo. Que es para Sandra Ramos. Ella me dice que le encanta ver los videos cuando yo voy de tienda. Cuando voy al supermercado. Que ella ha aprendido mucho de mí. Que le gusta mucho mi forma de ser. Y me dice que nunca cambia. Así que gracias, mi amor. Ella me mira desde Honduras. Así que te mando un fuerte abrazo, mi amor. Gracias, de verdad, por tu mensaje tan bonito. Gracias, mi amor. Bueno, y el último saludito, pero no menos importante. Va para dos niñas preciosas. Que ellas miran mi canal. Ellas son dos niñas que son de aquí, de mi país. Ellas hacen videos también aquí en YouTube, chicas. Tienen su canal de YouTube. Y ellas son Gravielis y Linda. Así que un besito para ustedes, niñas preciosas. Sigan así, que van muy bien. Le deseo mucho éxito en su canal. Y de verdad que ustedes son preciosas. Así que sigan así. Sigan adelante. Un beso también para su madre. Para Lizeth. Muchas bendiciones para ustedes. Y cuídense mucho. Y bueno, sí, chicas. Ahí están ya. Creo que ya son esos todos los saluditos. Así que... Nada, chicas. En los comentarios me han estado pidiendo videos de limpieza, de decoración. Me han dicho que yo antes grababa mucho ese tipo de videos. Y que ya ahora no estoy haciendo. Lo que... Que yo sé que muchos de ustedes se suscribieron a mi canal por eso. Por los videos... Por los videos de limpieza que yo hacía mucho en mi canal. De limpieza, de decoración. Pero... Si ya pronto van a volver esos videos. También van a ir incluidos dentro de los blogs. También aparte así. Pero si van a ver ese tipo de contenido que a ustedes tanto les gusta. Así que mañana, si Dios quiere. Mañana lunes. Vamos a grabar el video de la cocina. Decorándola. Y ya... Eh... Después voy a grabar. Limpiando mi sala. Para cuando ya la vaya a decorar. Y sí. Vamos a... A traerle ese contenido nuevamente. Sí. Con Dios delante. Bueno, miren. Ya... Ya me terminé mi cafecito. Ya me queda poquito. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues sí. Ya ahorita las veo. Eh... Voy a refrescarme un poquito ahí en mi galería. Porque... ¡Wow! Qué calor está haciendo. Y ya ahorita... Ahorita seguimos aquí con el blog. Vamos. Ya son ya... Mi amor, qué hora es la 8. La 9. A ver. ¿Qué hora? Son las 8 y 18, mami. Son las 8 y 18, ya. La 8 y 16. Eh... Natalia. ¿Qué ando? La 8 y 16, mami. Me puse el olor. Eh... Yo puse un arroz con leche. Tenía ya... Varios días, sí. Que no hacía arroz con leche. Y no sé. Yo puse un poquito para mí. Que me gusta mucho. Y este... Estoy viendo un blog aquí de... De Isabel. Lo tengo en pausa ahí. Y miren. Ya está súper oscuro. Miren acá. Miren. Ya no tengo las plantitas ahí. Porque las saqué para que... Se mojaran con agua lluvia. Pero miren allá. Tengo un cactus nuevo. Préndeme la luz de la galería, Natalia, por favor. Para que vean bien el cactus. Este cactus que compré. Ahí está. Mírenlo. Es grande. Miren. Se me va a enseñar de cerca. Miren. Ahí está. Tengo ese cactus nuevo. Cactus. Cactus. Nuevo. Ahí lo puse. Eh... No sé después si lo pongo en otra parte. Pero ahí lo puse. Todas las plantitas. La voy a entrar. Eh... Porque están todas afuera. Miren. La saqué para que cogiera agua lluvia. Porque empezó a llover. Empezó a llover. Eh... Esta tarde. Pero... Eh... Yo no le grabé eso cuando estaba lloviendo. Bueno. Ahora. En lo que tengo mi roconecha puesto. Voy a... A quitar un poquito el polvo que hay. Dios mío. Yo tengo que hacer una buena limpieza aquí en la casa. Porque... Todos estos días con todo este polvo. Se ha llenado... La casa de polvo. Sí. Todo esto está lleno de polvo. Miren. Miren cómo está eso. Miren. Todo sucio. Entonces. Voy a aprovechar ahora. Para... Desempolvar un poquito. En lo que mi arroz con leche está. Y... Wilman está por ahí. Editando... Video. Mírenlo allá. Ahí está. Sí. Wilman está editando video. Wilman tiene unas cosas ahí. Que tiene que repararla. Y eso mantiene mortificada. Miren. Reguero. Bueno. Y... Wilman está sin poloche. Así que... Así que... Está trabajando. Sí. Pues sí. Vamos a limpiar eso ahí. Aquí te puse polvo. Bueno. Miren. Aquí ya apagué el arroz con leche. Ya está. Le puse... Pasitas. Canela. Y le puse leche evaporada. Y claro. Azúcar. Azúcar y sal. Y listo. Miren qué rico. Así que voy a guardar para mañana. Porque... Solo me voy a comer un poquito. Y a ver si los niños quieren un poquito. Yo casi no les gusta mucho el arroz con leche. Pero... Ahí lo guardo para mañana. El que quede. Y listo. Ya. Terminé. Eh... Ahora me voy a poner allí. En... En la sala. Voy a... Comer un arroz con leche. Mientras miro un video aquí en YouTube. Y... Y si chicas. Wilman todavía sigue editando. No. 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 reallyan. No.